¡Pum! 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 ¡Dale! ¡Nazo! ¡Dale! ¡Panza! Después te los roban, quedas re de cara, no importa, discapacitado, no te dispara, me saludan en el medio de la batalla, me desconcentro, no me importa, puede ser cortito, la tenés adentro, porque el rap siempre es contrincante, algo que entre en tu culo tiene que ser muy mutante, o sea, medio asqueroso, parece una cloaca, sujete, vamos a rapear, yo te mando para el misterio. ¡Hey! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Yet! 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 ¡A ver papá, tiramos, este hija a ver del nerte, cuando tiro el cartel ahora voy a detenerte, tirando bien la rima, ya llega ya tu muerte, yo soy el Kinsey, yo domino ahora tu suerte, a ver mi brother, por eso yo domino, el termino, predomino, y vos sabés que es lo calcino, cuando tiro el cartel vos sabés que vas con esta, que voy a acotar si no tengo ninguna respuesta, no acotaste nada, te lo digo y se medita, cuando tiro el cartel vos sabés que precipita. Que raro es vlog, vos sabés que ella es la chica Les toco contra gordos y alarmantes la escrita A ver mi brother, y con el pibe no se jode Cuando tiro al frita, vos sabés que parto al diome Yo tiro al frita y ya suel, yo precojo Tengo más rollo y más mucho nivel que vos A ver papá, queda claro que te fuiste Queda claro papá que conmigo presentaste Cuando tiro al frita, vos sabés que recitaste Cuando tiro al frita, vos sabés que declaraste Larga ahora a toda la gente que aspiraste Papá, te lo digo, por eso fecundo Ahí adentro me parece otro mundo Cuando yo tiro al frita, siente la fragancia En vez de otro mundo, ahí hay una galaxia Papá, te fuiste, queda claro, comprendiste Cuando yo tiro al frita, vos sabés que ya perdiste Tirando la rima, queda claro que no hiciste Chao Kim, conmigo ya perdiste, vos te fuiste Papá, te digo, esa es la amenaza El jove pasa en la final, vos te vas a tu casa Y brother, por eso te lo digo, y se callaron Los pibes que están hablando, pero a vos no te callaron El papá, yo sigo de espital y bailando Los pibes improvisando, con el rabas progresando Puede ser jove, acá te la complico No importa, Thor, así batalla siempre aplico Porque bomba puede ser la triplico Dominá mi suerte, pero en la batalla no la necesito Quédate tranquilo, luchando siempre sobre el vinilo No importa, Thor te gana porque tiene más estilo Porque el rap siempre la encesta Este es mi hijo que no tiene respuesta, pero si la tiene respuesta Entonces, capaz que no la captaste Chocá los brazos, me parece que acá nunca argumentaste Entonces, puede ser siempre improvisar Me acota con la nariz cuando no tiene nada que acotar Entonces, te borras, siempre es oportuna Si yo no sería nariz, vos no me acotarías ni una Entonces, te borras, siempre te acribillas Entonces, gordito, vos sos fanático de la morcilla Entonces, a vos siempre te cambió Entonces, hay un buen jurado, me parece que el resultado cambió Jurado, tres, dos, uno Pasa